Bueno, doctora Calderón, ¿y cómo se acompaña desde el seguimiento médico? ¿Cómo hace usted para acompañar a estos matrimonios? Bueno, lo primero es… Te tienes que acercar, ¿eh? Ah, que aquí sí me tengo que acercar. No, ahora. Vale. Pues lo primero es la diferencia que hay entre una consulta ginecológica normal y la diferencia con una consulta de enaprotecnología. El dato fundamental que el matrimonio va a ver es el tiempo que se le dedica. O sea, de una consulta de 10-15 minutos pasamos a una consulta de una hora o más si el caso lo necesita. Entonces, porque hay que verla… O sea, el médico se tiene que hacer cargo de la situación del matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿cuándo se casaron? Porque hay gente que dice… Tengo 40 años y no me he quedado… Yo he tenido casos. O sea, que me llegan gente de 40 años. Dice, sí, pero es que me he casado con 39. Entonces, hay que hacer una valoración global e integral de las circunstancias de ese matrimonio. Y además hay que hacer una historia clínica exhaustiva. Hay que mirar al detalle todas las consultas anteriores por las que han pasado esos pacientes. Hay que mirar al detalle todas las analíticas que te traen. Si no traen nada, pues obviamente tienes que estudiar tú desde el principio. Pero generalmente, como nosotros, como si dijéramos aquí en España, acabamos de empezar, pues muchas de las personas que acuden han acudido ya anteriormente a otras consultas médicas y traen ya muchas pruebas hechas y demás. Y todo eso hay que estudiarlo y hay que valorarlo desde la perspectiva en la protecnología. Porque a lo mejor nuestro diagnóstico no va a ser exactamente igual o por lo menos el enfoque de ese diagnóstico. Y yo creo que desde la consulta de ginecología, también el médico es un trato más personalizado. No lo trata como un número. Y lo que quería aprovechar, porque tampoco quiero hoy dar una charla como la de ayer, ¿no?, de medicina, de cirugía y de cosas así, porque este ambiente es diferente, pues lo que voy a hacer es dar mi testimonio personal. Porque aquí donde me veis, yo no he podido tener hijos, o sea que, bueno, ya no tengo edad desde hace bastantes años de tenerlos. Y como ayer, les voy a decir que no pienso dar más pistas. Pero, bueno, yo desde que era estudiante ya conocí los métodos naturales de regulación de la fertilidad. Y siempre me había interesado ese tema y que era un tema que podía ayudar mucho en medicina y sobre todo en ginecología. Y yo ya tenía en mente ser ginecóloga. Obviamente, cuando era estudiante, yo no pensaba que iba a ser una persona que no iba a poder tener hijos. Yo estaba soltera, no sabía si iba a tener problemas ni nada. Simplemente me interesaba mucho el tema y me parecía que era una cosa que podía aportar mucho a la gente, ¿no? Y que, y además, por otro lado, en ese momento yo estaba soltera, pero decía, bueno, es una forma de empoderamiento de la mujer que tan, tan manido está la palabra empoderamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mujer se hace cargo de su cuerpo, es consciente de su fertilidad. Y yo en aquella época, además, pues decía, bueno, es que yo voy a saber todo. O sea, yo voy a controlar mi vida, voy a controlar mi cuerpo y me pareció un tema a desarrollar. Cuando empecé a tener problemas y además hice ginecología, siendo residente de ginecología, pues llegó un momento, un día, que tenía una serie de síntomas y me encontraba muy mal. Me hicieron una exploración y me detectaron que tenía un mioma muy grande y me tuvieron que operar. Yo ya desde ahí dije, bueno, seguramente voy a, todavía no conocía ni a mi marido, pero yo ya sabía que seguramente iba a tener problemas de fertilidad porque yo era ginecóloga casi ya y sabía que eso. Entonces, pues a partir de ese momento empezó a interesarme un poco, dentro de que yo ya era ginecóloga y tenía y me había hecho monitora de métodos naturales y demás, pero empecé a ver que en aquella época, en el hospital que yo estaba, para empezar, no se hacía apenas fertilidad. Y cuando me casé, por una serie de circunstancias personales que, bueno, que también son causa de estrés, son causa... Murieron, fallecieron dos hermanos míos en un accidente de tráfico, junto con la novia de mi hermano, pues ocurrieron una serie de circunstancias que en los dos primeros años de matrimonio no le eché cuenta a que no me quedaba embarazada porque es que tenía tantas situaciones problemáticas a mi alrededor que no le eché cuenta. Pero a los dos años dije, Olga, eres ginecóloga, no te has quedado embarazada, empiezo a hacerte el estudio de fertilidad y da ejemplo, ¿no? ¿Por qué esto? Y entonces dije, bueno, voy a hacer el protocolo habitual que se hace en ginecología en el estudio de fertilidad. Lo primero que encontré es que me dijeron, pero vamos a ver, Olga, ¿tú qué quieres? Si te quieres, estamos un mioma grandísimo, demasiado que tiene el útero. Dije, bueno, pero lo tengo, me voy a hacer el estudio, me voy a hacer las pruebas. Mis pruebas fueron saliendo bien, pero nadie me tenía en cuenta. Y a mi marido lo machacaron. Y una de las cosas que yo vi era la despersonalización que había en el trato a la mujer que va a una consulta de fertilidad. Yo en ese momento, como acababa de terminar la residencia, pues tenía muchos contactos con la sanidad pública. Entonces, pues empecé a hacerme los estudios y además en aquella época no había tantas unidades de reproducción ni había nada de eso. Entonces, yo me acuerdo que cuando le tocó el turno a hacerle el estudio a mi marido, a mi marido lo trataron como un donante de semen, poco menos, y eso no me pareció nada bien. Y encima teníamos el problema de cómo obtener el semen para el estudio. En aquel tiempo no había facilidad para conseguir un colector seminal. Hicimos experimentos con los guantes que yo tenía en consulta, que si este lo lavo, que si este... Os podéis imaginar, ¿no? Usando los dedos de los guantes. En fin, que aquello fue una odisea. Mi marido decía, que yo me niego, que yo me niego a ponerme eso. Mi marido si estuviera aquí me mataba. Y yo le decía, pero Melquiade, aunque, pues mi marido se llama Melquiade. Y además es médico también. Y además es médico, pero es psiquiatra. Y entonces decía, a mí, mi mujer está para ingresarla en mi hospital. Cada vez que le decía, prueba con este guante hoy. Vamos a ver esta talla. Vamos, bueno, así. Y, bueno, aquello fue una odisea. Y luego estaba la segunda parte. Porque, claro, en aquel momento, la unidad de recolección del semen para analizar, tú ibas y yo dije, esto, vamos, mi marido esto ni lo pisa. Porque es que me negaba a que pasara por ese trago. Yo me acuerdo que había una cola, una cola de hombres, todos mirando para abajo, como diciendo, que nadie me reconozca, por favor. Así, con su tarrito en la mano. Previo paso por el cuarto de baño. Entonces había la cola para el cuarto de baño. Salían del cuarto de baño cabizbajos y avergonzados con su tarrito y se ponían en la cola de entrega a la enfermera. Aquello me pareció inhumano. O sea, me pareció que al hombre le quitaban toda su dignidad, toda su virilidad. Todo, vamos. Y, de hecho, a mí me parecía que se lo quitaban, pero es que yo estaba viendo en la actitud de esos hombres que había en la cola, me pareció que ellos lo sentían. Porque, obviamente, yo no soy hombre. Y yo no... Y las mujeres, la verdad es que estamos acostumbrados a llegar al médico, abrirnos de pierna y ala. O sea, eso ya es que lo tenemos como asumido. Pero para el hombre es como más difícil. Y... Bueno, es que esa es la realidad de las consultas médicas. Uno llega y te dice, váyase quitando la ropa. Y la persona que llega, hay que tener en cuenta que es una persona. Porque yo he tenido gente que se pone tan nerviosa que yo me he encontrado bragas en mi consulta de la persona se ha puesto tan nerviosa que se ha ido sin ponérsela y se le ha olvidado. Entonces, como que... Que hay que tener en cuenta que la persona que va no está acostumbrada a que nosotros lo vemos normal. A despojar a la persona de su ropa, a despojar a la persona y por colocarla en posturas así raras. Y hay que entender que hay personas que no están acostumbradas a eso. Entonces, hay que cuidar una serie de cosas. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo, no, no, póngase la bata. Doctora, total, si las dos somos mujeres, no importa. Yo estoy haciendo mi trabajo y delimito mi campo de trabajo. Y se cuida ese pudor con la paciente. Y si no cuida ella el pudor, porque no tiene pudor, por lo menos pudor por mí. Porque yo qué necesidad tengo de que parezca que me estoy comiendo ahí a la señora. Yo tengo mi campo de trabajo y lo delimito y pongo una separación. Y voy explorando, pues, por zonas, que mis zonas, pues, son delicadas. Y, bueno, pero son mi campo de trabajo y son unos órganos fundamentales en la vida. Y hay que darle ese valor, esa dignidad y ese cuidado. Y, bueno, yo creo que tampoco puedo decir mucho más en este aspecto. Porque ya Cecilia, la teoría la ha explicado muy bien. Si alguien tiene algo, alguna cosa que decir o algún comentario, sí. Cecilia, me ha encantado también tu exposición. Pero yo sí que quiero hacer un apunte. Ah, bueno, se me ha olvidado una cosa que también quería hablar. Perdona, perdona. Ahora me lo pisas. Sí, es que si no se me... Bueno, y luego otra cosa muy importante que no se ha hablado, vamos, se ha hablado, pero se ha perfilado, es el tema de la importancia de la aceptación. Es decir, nos he contado el final. Yo, al final, me quedé embarazada. Después de que a mí, después de pasar por todos esos tragos, nos dijeron directamente que nos fuéramos a ICSI, que es una técnica de fecundación in vitro con inyección intracitoplasmática de gametos. A los dos meses, bueno, obviamente le dije al médico, bueno, pues, aquí nos despedimos. A los dos meses, siguiendo las reglas de un método natural que en aquel momento usaba yo, que era el método Billings, pues, me quedé embarazada. Lo que pasa es que mi útero no fue capaz de mantener el embarazo. Y a pesar del reposo y a pesar de los tratamientos, lo perdí. Y fue un trago. Pero bueno, como yo era ginecóloga, tuve la gran suerte de comprender el por qué había pasado eso. O sea, yo me había estudiado, yo sabía lo que pasaba. Yo había llegado a un diagnóstico, a un tratamiento. Y además, y además, yo era consciente de que había hecho lo que estaba en mi mano. Y luego Dios sabe más. Luego Dios sabe más. Dios sabe más. Y además, lo que tú no tengas en hijos propios, lo vas a tener en los demás. Y vas a ser fecunda de otra manera. Si tú sigues las leyes de Dios, al final, vas a ver lo que tú has dado frutos de otra manera. Y eso, creo que... Eso creo que es lo más importante que tenemos que tener en la vida. Y lo que tenemos que tener claro. Que nosotros no somos productores de hijos. Nosotros somos personas que podemos recibir el don de Dios de la fertilidad o no. Pero tenemos que tener siempre en cuenta que es un don y es un regalo. Y que la paz que da el saber que tú has hecho las cosas bien como Dios quiere que las hagas. Y además, poder ayudar a las personas y a los demás en ese tema para intentar evitar que ellos pasen por situaciones por las que no tendrían por qué pasar. Eso yo creo que lo encontraremos en la otra vida seguro. Aplausos y Gracias por ver el video